¡Vale! ¡Vale! ¡Ven, ven! ¿Cuento contigo para el equipo? Ay, no sé, Felipe, ¿de verdad que no le va a importar a tus amigos tener a dos chicas en el equipo? Y dale, no te preocupes por mis amigos. Además, en el Campeonato del Barrio no pone nada de que el equipo no pueda ser mixto, es decir, de niños y de niñas. ¿Tú te acuerdas de Lucía? Sí. Pues Lucía está en nuestro equipo, es una niña y es máxima goleadora. Es para que veas. Vale, pues entonces cuento conmigo, Felipe. Bien, recuerda, a partir de las 5 entrenamiento mañana. Vale, ahí está. ¡Vale!